En Hare Krishna, muy buenas tardes. Mi nombre es Yadunandana Swami. Les hablo desde España, en la población de Brihuega, provincia de Guadalajara. Tenemos una comunidad de Hare Krishna llamada Nueva Vajamandala. Les hablo desde la biblioteca del Instituto de Estudios Bhaktivedanta que tenemos en esta comunidad. Es para mí un gran placer y un gran honor estar aquí en esta comunidad de Hare Krishna Punta Alta a través de la página de Facebook que organizan Akshay Baladeva Das Prabhu y Girigo Bardhan Devidasi, un matrimonio de devotos de Krishna muy buenos que estuvieron en España, en el templo de Barcelona durante un periodo. Así que es una gran alegría estar con todos ustedes y también otras personas de otras partes del mundo que puedan escucharnos. El tema que vamos a presentar es la meditación como estilo de vida. Yo les voy a pedir a quienes estén escuchando que pueden, como tengo la página abierta del chat, que pueden escribir si lo desean, si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar que surja a lo largo de la presentación, que por favor que lo escriban y yo responderé o bien a lo largo de la conferencia si veo la cuestión que les interesa o bien al final de la misma. Tengo previsto hablar unos 20 o 30 minutos aproximadamente según confluya la presentación y dejar el tiempo que sea necesario para preguntas que tengan los que estén presentes en directo. Comenzaremos con una pequeña invocación al maestro espiritual y seguidamente entremos en el tema. Om Akjana Timirandasya Kyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Dasmai Shri Urave Namaha Namahom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Suhaminiti Namine Namaste Sarasvati Bhaktivedanta Suhaminiti Niravadi Nirvishe Shachunyavadi Paschatiade Shatarine Hariyom Tat Sat Bien, pues el tema de la meditación como estilo de vida voy a comenzar presentándolo desde un punto de vista de mi experiencia personal Comencé a practicar la meditación hace ahora 45 años aproximadamente en el año 1977 cuando yo era un jovencito de 13-14 años me interesaban mucho los temas del más allá y todo lo que tuviera que ver con encontrar respuestas a las preguntas de la vida y mis primeros pasos en ese camino de la meditación en esta vida fue leyendo el Bhagavad Gita y quiero leerles un verso del Bhagavad Gita gracias a quien he podido dedicar mi vida a esta práctica de la que estamos hablando hoy Estos versos que voy a leer nos hablan sobre cómo practicar la meditación Krishna, el orador de la Bhagavad Gita nos dice se debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz de ese modo con la mente tranquila y sometida libre de temor y completamente libre de la vida sexual se debe meditar en mí, en el corazón y convertirme en la meta última de la vida estas fueron mis primeras prácticas de meditación es decir, habiendo leído esto traté de meditar no sé si lo verán bien desde ahí aquí tienen un dibujo de la forma de Vishnu o Paramatma el alma universal tal como se describe en diferentes partes de los textos de los Vedas se habla de ello en los Upanishads en el Mahabharata en el Srimad Bhagavatam aquí también en este texto tan importante el Bhagavad Gita y recuerdo que meditaba se habla en muchas partes de estos textos se habla de meditar en una forma de unos 20-25 centímetros en la región del corazón y recuerdo que me sentaba en un pequeño balcón en la casa del lugar donde vivía con mi familia con mis padres tomando el mientras tomaba el sol era a cualquier hora normalmente era de día y practicaba esta forma de meditación lo cual me produjo una felicidad trascendental muy distinta de lo que experimentamos con las cosas materiales que era sumamente grande y era un deleite el sentirla me daba una visión de igualdad de todos los todos los seres vivos que percibía estaba en un barrio bastante apartado en las afueras de la ciudad y por lo tanto no había mucha gente pero sí que pasaban algunas personas había algunos animales había unos jardines que veía desde el cuarto piso de la terraza de mis padres y eso me producía un sentir muy muy tranquilo un sentir de paz de bienaventuranza muy grande eso me llevó a profundizar más en las enseñanzas del Bhagavad Gita que es uno de los dos textos más importantes de la literatura del yoga la literatura védica los textos de conocimiento espiritual clásicos escritos en la lengua sánscrita el Bhagavad Gita y los yoga sutras de Patanjali son dos grandes clásicos de la práctica del yoga en la cual la meditación es uno de los podemos decir uno de los componentes principales o más importantes de esa práctica de autodisciplina para alcanzar la la comprensión del ser o autoconocimiento autorealización o el término que más les resuene no obstante hoy mientras reflexionaba en preparación para esta pequeña conferencia decidí echar un vistazo a lo que dicen los diccionarios sobre la meditación y me llamó la atención he mirado solamente dos fue algo rápido pero sí me pareció que habría que actualizar el diccionario de la Real Academia Española de la lengua Española porque fíjense lo que lo que dice el el diccionario con todo el el respeto y el cariño hacia los ilustres académicos de la Real Academia Española define meditación se refiere al acto de meditar entonces cuando busco meditar encuentro pensar atenta y detenidamente sobre algo y nos dan dos ejemplos has meditado sobre tu decisión y otro ejemplo debes meditar sobre el problema es decir nos nos plantean el término meditar en un sentido muy terrenal que es completamente distinto de lo que nos van a enseñar todas las escuelas de práctica espiritual que tengan una tradición más o menos genuina y esto hablo de tradiciones tanto tradiciones védicas como otras tradiciones no védicas astica o nástica como dicen tradicionalmente en en el lenguaje védico que es que es coherente con la versión original de los textos de los vedas o que ha creado su propia escuela separada de la tradición original védica sin embargo cuando para por motivos comparativos he querido mirar el diccionario el Oxford Dictionary el diccionario de Oxford parece que se han actualizado más las definiciones y me alegró encontrar que hay tres definiciones y la primera es la que se acerca o que concuerda con las tradiciones espirituales auténticas que nos hablan de esta práctica lo leo en inglés y lo traduzco para quienes no entiendan directamente la lengua inglesa y ahora nos da un ejemplo así que la definición que nos da es la práctica de focalizar tu mente en silencio especialmente por motivos religiosos o con el fin de calmar tu mente y el ejemplo que nos da es ella encontró la paz a través del yoga y de la meditación y luego nos da dos definiciones más que que no son tan son más terrenales pero pero tienen más más profundidad y con esto no no pretendo hacer una una crítica a nuestra cultura hispana pero quizás sí que sería algo para que de lo que debamos reflexionar sobre nuestras formas de plantearnos o de entender la vida en la segunda definición nos dice lo traduzco ya directamente para por cuestiones de tiempo la actividad de pensar profundamente sobre algo especialmente de manera que no llegas a notar a las personas o a las cosas que están a tu alrededor y el ejemplo que nos da es estaba en meditación profunda y no me vio entrar es el más como decíamos es más terrenal porque la meditación no es pensar la la meditación que en la lengua sánscrita se describe como diana no es pensar de hecho es como también encontramos en la mística cristiana por ejemplo en la tradición carmelitana cuando Santa Teresa de Ávila habla de la oración lo que nos lo que nos explica como claves para tener una una oración una conexión con el plano divino con Dios que sea auténtica nos habla de suspender el entendimiento es decir el pensar en el sentido convencional del término del término y suspender también el la memoria o el recuerdo porque básicamente eso es lo que implica pensar estamos fundamentando nuestras actividades mentales en base a nuestras experiencias con los sentidos materiales en el plano del karma de las acciones terrenales pero la práctica de la meditación tiene como meta llevar a la persona y hablo de persona en el sentido más profundo de la expresión al ser llevarlo al plano de la trascendencia lo que se denomina en la literatura védica el plano Brahma Bhuta o la existencia Brahman que es básicamente es el vivir en el plano espiritual como a veces dicen algunas personas se trata de entender o experimentar que somos seres espirituales que en este momento estamos en un plano humano y no al revés pensar que estamos en un plano somos seres humanos con una experiencia espiritual la meditación nos lleva a ese nivel de comprensión y de vivencia somos seres espirituales eternos atma brahman distintos del cuerpo material y si ahora tenemos unas experiencias en este mundo terrenal pero la calidad de dichas experiencias va a variar según lo que seamos capaces de integrar la práctica espiritual en nuestras vidas y por eso cuando hablamos de la meditación como estilo de vida nos referimos a este principio de integrar la práctica espiritual en la vida diaria igual que todos los días comemos dormimos y realizamos nuestras actividades del trabajo nos recreamos también de la misma manera todos los días es esencial la práctica espiritual y la meditación es el punto central de dicha práctica diaria lo que se denomina sadhana en la comunidad espiritual que yo escogí practicar o vivir en ella la comunidad Hare Krishna la práctica de la meditación la llevamos a cabo como también en muchas otras escuelas con el canto de mantras meditación mantra o meditación japa y todos los días practicamos un término medio hablo ya de personas iniciadas en este camino del bhakti yoga practicamos un término medio de dos horas dos horas dos horas y media de meditación puede ser un poquito más un poco menos según el nivel de concentración y la velocidad que le queramos poner de un modo natural a la recitación de los mantras el mantra principal en el que meditamos es el maha mantra Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare es un mantra que se llama recomendado para la era de Kali la era actual y es distinta de la práctica de la meditación que se llevaba a cabo por ejemplo en la era de Satya la era de oro en la que las personas meditaban prácticamente hablando el 60 o el 70 por ciento de sus del tiempo de sus vidas que era más largo que el tiempo actual según explica la literatura bérica y las personas ya nacían en una civilización en la que esa práctica de la meditación era la actividad principal cuando hablamos de la meditación como estilo de vida en la era de Kali estos tiempos en los que vivimos nos ha tocado vivir según nuestro destino nuestro nuestro karma hablamos de aplicar en la práctica el mensaje del Bhagavad Gita esto significa practicar el karma yoga es decir el yoga o el o el estado de conciencia espiritual en la acción en todas las actividades cotidianas que llevemos a cabo en el jnana yoga el la práctica de esa existencia espiritual en el conocimiento y en la visión del mundo que habitamos y que experimentamos en el plano terrenal en estos cuerpos materiales con los sentidos presentes en el dhyana yoga o lo que es la práctica de la meditación clásica tal como se describe en el capítulo 6 del Bhagavad Gita o en los yoga sutras del sabio Patanjali y en el bhakti yoga o en la entrega completa al supremo integrando todos esos procesos se puede llevar a cabo la meditación como estilo de vida es decir se trata de tener una práctica diaria que en la lengua sánscrita se denomina sadhana una práctica con los sentidos presentes y llegando a suspender durante esa práctica la conexión con las actividades terrenales materiales dejar de pensar y absorberse en el significado cuando se trata de una meditación con mantra en el significado del mantra o cuando se medita en la forma del paramatma del alma universal en la región del corazón como se describe en el verso que he leído al principio de la conferencia les daré el verso por si luego quieren mirarlo con más tranquilidad lo encontramos en el capítulo seis el verso número son dos versos versos trece y catorce que explican específicamente cómo concentrarse pero todo el capítulo da instrucciones acerca de la práctica del yoga clásico así que la meditación implica desconectar con el plano de existencia material y dejar que se manifieste de forma natural el plano de existencia espiritual por medio de la concentración en el mantra o en una forma trascendental una forma espiritual como por ejemplo la forma de Vishnu la meditación que se practica de un modo material es decir concentrándose en objetos materiales también nos explica por ejemplo el sabio Patanjali en sus yoga sutras cómo nos permite acceder a poderes sobrenaturales pero eso en realidad nos distrae de la meta última de la meditación que es llevarnos al autoconocimiento completo y al conocimiento del de Dios o del alma suprema llámese Krishna o el nombre que personas de otras tradiciones espirituales o religiosas puedan darle al ser supremo o al absoluto referente nos pregunta de Sideria González si se puede meditar sin mantras y si bien es cierto que sí se puede meditar sin mantras pero generalmente el canto de mantras es muy es altamente recomendado porque sobre todo en la era actual en la era de Cali la mente es muy inestable y es muy difícil el poder concentrarse sin tener algún objeto de meditación que sea fácil que sea accesible y el canto de los mantras sea en formato sonoro o en formato silencioso es fundamental para poder absorberse en esa meditación trascendental o en el plano de existencia divina así que si bien es cierto que se puede practicar la meditación sin cantar mantras generalmente se recomienda el canto de mantras por ejemplo en el Bhagavad Gita Krishna recomienda en el capítulo 8 cantar el mantra OM mientras se practica el yoga clásico en la práctica del Bhakti Yoga recomendamos el canto del Mahamantra Hare Krishna espero haber respondido a la pregunta bien ahora les animo a que escriban en el chat si tienen preguntas o temas sobre los que quieran que profundicemos un poco más nos pregunta Lisa explora con qué otro mantra podemos meditar por ejemplo en lo personas iniciadas en la sociedad internacional para la conciencia de Krishna reciben los Gayatri mantras en los que se fomenta la meditación la meditación de la divinidad en el sol Shurya Narayana en el maestro espiritual sobre todo en el éxtasis divino que experimentan los maestros espirituales en su conexión divina con Krishna con el ser supremo en Shri Chaitanya Mahaprabhu el avatar dorado y en Shri Krishna en la tierra sagrada de Vrindavana donde lleva a cabo actividades de amor divino con las almas que están completamente liberadas de la vida material y que han llegado a ese ámbito esa es una meditación para ello el es importante prepararse para recibir la iniciación espiritual y escuchar dichos mantras de labios del maestro espiritual generalmente dicha meditación se practica tres veces al día en el momento que está empezando a amanecer un poquito antes del amanecer cuando el sol está en el en el cénit y justo al atardecer cuando ya no se ve el sol y en el periodo del crepúsculo son las horas ideales recomendadas para la práctica de la meditación en los Gayatri mantras si bien puede haber una cierta flexibilidad en los tiempos modernos que hay que adaptarse muchas veces según las propias situaciones personales también nos pregunta Sachi Devi Nasi Caballero si sería también una práctica habla de dar caminatas recitando Japa y si se puede considerar a dicha práctica meditación o solo caminata en el Kali Santarana Upanishad donde se describe el Mahamantra Hare Krishna Brahma el creador secundario del universo material en el que nosotros estamos viviendo le explica a su hijo y discípulo Narada Muni el gran sabio que no hay reglas estrictas para cantar el mantra Hare Krishna y por eso la meditación puede llevarse a cabo caminando y de hecho puede ser muy agradable el caminar por un parque o por un bosque y recitar al mismo tiempo el mantra Hare Krishna y estar absorto en el plano espiritual al tiempo que estamos experimentando como podemos decir como fondo ese entorno ese entorno natural si bien es cierto que el mantra es tan poderoso que se puede cantar en cualquier parte recordarán los que estaban al principio de la conferencia cuando les contaba mi experiencia en la pequeña terraza del piso donde vivían mis padres yo vivía con ellos ahí estaba en realidad estaba en medio del asfalto aunque pudiera ver el mar al fondo porque era un cuarto piso se podía ver el mar a cierta distancia pero veía más asfalto que seres vivos naturales y aún así pude tener una experiencia espiritual que me estimuló para profundizar más en en el camino de vida de vida espiritual vamos a ver qué más nos comenta Bacta Rubén Cuello Ruchi nos dice que muchas veces en mi meditación diaria dejo de cantar de manera sonora y repito el mantra mentalmente es del mismo modo eficaz o es más importante la vibración sonora generalmente en la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu se recomienda la meditación sonora hay tres formas de practicar el canto de mantras o la meditación en chapa una se llama Vachika que es cuando el mantra se recita en forma sonora que podamos escucharlo otra se denomina Upamsu que es cuando el mantra se recita marcándolo con los labios pero sin que se produzca sonido como por ejemplo se utiliza muchas veces muchos sádakas cuando cantan o cantamos los Gayatri mantras lo hacemos a veces en este formato Upamsu se va marcando el mantra y practicando la meditación y otras cuando el mantra se recita mentalmente hay hay diferentes técnicas en distintas escuelas el cantar el mantra focalizándolo en la región del corazón esa es una práctica que también en la en la iglesia ortodoxa cristiana los monjes del de los monasterios del del monte Atos en Grecia solían practicar hay un libro muy hermoso titulado el peregrino ruso ellos meditaban en la oración de Jesús y ese era el mantra continuo en el que meditaban y hablaban de que ese mantra esa oración resonara siempre en el corazón en escuelas un tanto más clásicas se habla de la meditación en la región del del Agia Chakra la zona de la mente en el Bhakti la región del corazón es altamente recomendada porque estimula los sentimientos trascendentales de devoción que naturalmente van a despertar esa conexión divina y el Parama Ananda o la bienaventuranza trascendental suprema así que es posible cantar el mantra en cualquiera de las formas si bien generalmente se recomienda cantar yapa en formato bachica pero a veces estamos en lugares donde sería dar la nota cantar en formato bachica y podemos entonces cantar el mantra en otro manásica se llama la práctica del canto la meditación con mantra mentalmente bactaosi prembodi desde sevilla desde españa agradece a jare krishna punta alta por organizar este este encuentro y a mi pequeña persona por por la clase también nos saluda luisa cobre los los premas prema y premi grandes devotos desde alimentos para la vida nos saludan también patricia morales nos pregunta qué diferencia hay entre yoga y meditación la meditación es podemos decir la el componente central de la de la parte interna de la práctica del yoga en el yoga clásico conocido como astanga yoga se habla de ocho componentes los dos primeros yama y niyama son los principios y valores éticos de la práctica del de la autodisciplina para la autorealización llamada yoga es decir establecen las bases sería muy largo entrar en detalle ahora explicarlos pero son fundamentales sin los yamas y niyamas no se puede practicar yoga correctamente se tienen que vivir los principios éticos fundamentales uno de ellos para dar un ejemplo es la IMSA la no violencia por ello la dieta vegetariana es tan importante para las personas que quieren practicar yoga y meditación de un modo más efectivo si bien es cierto que se puede comenzar en cualquier condición que nos encontremos y gradualmente ir aplicando e integrando estos principios éticos del yoga en nuestras vidas seguidamente están las prácticas de asana y pranayama las posturas de sentarse para poder practicar la meditación y el control de la mente muchas veces a través de regular la respiración el inhalando reteniendo el aire y exhalando hay varias técnicas de pranayama que tienen como finalidad concentrar la mente para llevar al pratyahara que es que se trata de interiorizar es decir aprender a mirar hacia adentro y cuando interiorizamos podemos practicar los tres componentes internos del yoga que son dharana concentración dhyana meditación y samadhi la absorción o el trance de lo que se trata y esa práctica de concentración meditación y trance absorción se llevan a cabo según el sabio Patanjali en sus yoga sutras de un modo combinado se denominan técnicamente samiyama samiyama quiere decir practicar esa absorción en el plano divino o en el objeto de meditación lo que las diferencia de las tres dharana concentración dhyana meditación y samadhi absorción es la intensidad o la profundidad en esa vivencia interior y va por ese orden primero concentración luego meditación seguidamente trance vamos a ver si hay alguna pregunta más a ver nos saluda también la devota eliz cruz desde su eliángel eliz reiki etérico azul su escuela de reiki muy bien y muchos devotos explican a ver que más tenemos y también nos dan las gracias desde Hare Krishna punta alta por apoyarles en su labor de divulgación en punta alta muchísimas gracias todo mi cariño y mi afecto para los presentes y mi respeto también y que que estén muy bien que sigan practicando sus su sábana sus actividades diarias y los que no lo estén haciendo les animo a que comiencen o que lo hagan todo lo posible porque ciertamente puede llevarles a conectar con otro plano de existencia que hace que la vida sea mucho más dulce y con sentido que de otra manera el llevar a cabo una vida más o menos ordinaria en el plano terrenal muchas gracias Hare Krishna saludos y bendiciones para todos Hare Krishna y y y y y y y y y